¡Hola! Yo soy Lea Caballero, fundador de Parkle Comics. Parkle es un proyecto autofestionado. Esto quiere decir que todo el dinero que se necesita para imprimir las revistas, llevarlas a los eventos y hacerles promoción, sale a nuestro bolsillo. Argentina es conocida a nivel mundial por ser una gran cantidad de historietistas. Acá hay talento, hay ganas de contar y de dibujar historias. Lo que no suele haber es dinero para financiar estos proyectos. Por eso, Parkle quiere recurrir a la plataforma que brinda el ideal, en la cual el consumidor puede conseguir, antes que nadie, sin ningún tipo de intermediario, el producto. Y de esta manera, ayudar a financiarlo. La ventaja de autoeditarme, primero, es que uno es el editor de uno mismo. Entonces tiene el control absoluto de su obra. La desventaja de autoeditarme... Y me parece que tenés que trabajar el triple, tenés que trabajar de más. Porque nosotros sos un autor, un artista, sino que también sos un editor, un diagramador, un diseñador y hasta un distribuidor en una de esas. Entonces es como que... Cada vez tenés menos tiempo para estar haciendo lo tuyo que la parte artística, ¿no? Entonces, bueno, a veces las cosas van puesta abajo y se tardan más de lo que... Se tardaría si es un trabajo comercial pago, con alguien que te pone una fecha de entrega, ¿no? Un deadline. En mi generación, por ejemplo, cuando hacíamos los fanzines, no teníamos blogs o Facebook para publicar material, ¿viste? Todavía estaba con muy empañales toda esa tecnología. Y ahora, como parece, diciendo, ¿para qué vas a autoeditar una revista si podés subir tu material en un blog? Y no es lo mismo. O sea, me parece que hay que seguir con el sistema clásico. Me parece que tiene un encanto, un atractivo que todavía... Parte del proceso de hacer historieta es coleccionarla, tenerla. O sea, uno tiene que tenerla en una biblioteca. Entonces, me parece que está bueno. Y creo que siempre va a haber gente apasionada por publicar su propio material. Creo que ahora sigue habiendo tantos fanzines como en ese momento. Ni siquiera creo que haya decaído la cantidad. Nuestra propuesta es brindarte un libro con cuatro historietas completas de cuatro historietas diferentes. Ellos somos Franco Villino, Marcel Martí, Diego Fernández y yo. Desde el comienzo, Parque viene publicando una página de historietas por día durante todas las semanas. Son historietas de aventura para todo público, con influencias de manga, de cómic nacional y cómic americano. Tenemos material como para realizar una revista todos los meses. Por ahora la podés descargar de manera gratuita en nuestra web, que es www.comicsparque.com. Te invito a que te metas y te fijes si te gusta nuestro proyecto. Puedes colaborar con nuestro libro, llevártelo firmado. Puedes aparecer en él y hasta llevarte el original que hizo Salvador Sanz para nuestra portada. Con la compra de tu libro, no solo vas a estar ayudando a que lo podamos imprimir, sino también a que lo llevemos a todos los eventos más importantes del país. Con tu ayuda, imprimir nuestro libro puede ser posible.